No nunca serás el campeón, te llevo en el corazón Fuerza escarnata que salta a la cancha, que juegue a favor el balón No nunca serás el campeón, te llevo en el corazón Fuerza escarnata que salta a la cancha, que juegue a favor el balón No nunca serás el campeón, te llevo en el corazón Fuerza escarnata que salta a la cancha, que juegue a favor el balón Yo si le voy le voy a hacer nunca, yo si le voy le voy a hacer nunca No nunca serás el campeón, te llevo en el corazón Fuerza escarnata que salta a la cancha, que juegue a favor el balón No nunca serás el campeón, te llevo en el corazón Fuerza escarnata que salta a la cancha, que juegue a favor el balón Yo si le voy le voy a hacer nunca Yo si le voy le voy a hacer nunca No nunca serás el campeón, te llevo en el corazón Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar, este año los rojos no se pueden bailar Dale, dale, rojo, dale, dale, rojo, dale, dale, rojo, dale, dale, rojo Señores, yo soy el rojo desde la cruz, que vamos a ir campeones, no tengo duda Hace mucho tiempo que la vuelta yo quiero dar, este año los rojos no se pueden bailar Dale, dale, rojo, dale, rojo, dale, rojo, dale, rojo, dale, rojo Esos colores que lloran en el corazón, dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón Como cada tarde estoy aquí, como por mí, con las banderas de la parte La ilusión de ser campeón Desde niño siempre me enseñé a defender Esos colores que devuelven el corazón, dale, campeón, dale, campeón Como cada tarde estoy aquí, como por mí, con las banderas de la parte La ilusión de ser campeón Desde niño siempre me enseñé a defender Esos colores que lloran en el corazón, dale, campeón, dale, campeón Esos colores que lloran en el corazón, dale, campeón, dale, campeón Como cada tarde estoy aquí, como por mí, con las banderas de la parte La ilusión de ser campeón, dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón Como cada tarde estoy aquí, como por mí, con las banderas de la parte La ilusión de ser campeón, desde niño siempre me enseñé a defender Haciendo historia es nuestra la gloria Tantas batallas, tantas victorias Nos entregamos por la camiseta Y siempre luchar y ganar Goluca, eres mi campeón, te llevo en mi corazón La fuerza escarlata triunfó en la cancha Rodando a favor el balón Goluca, eres mi campeón Te llevo en mi corazón La fuerza escarlata triunfó en la cancha Rodando a favor el balón Goluca, eres mi campeón Diablo, diablo No, nunca eres mi campeón Te llevo en mi corazón La fuerza escarlata triunfó en mi corazón La fuerza escarlata triunfó en la cancha Diablo, diablo, diablo Es mi campeón Es mi campeón Goluca, campeón ¡Gracias! 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 Con Lucha eres mi campeón Te llevo en mi corazón La fuerza escarlata La fuerza escarlada triunfó en la cancha, rodando a favor el balón. No nunca eres mi campeón, te llevo en mi corazón. La fuerza escarlada triunfó en la cancha, rodando a favor el balón. Diablo, Diablo. No nunca eres mi campeón, te llevo en mi corazón. La fuerza escarlada triunfó en la cancha, Diablo, Diablo, Diablo. Es el campeón. Yo nunca campeón. La fuerza escarlada triunfó en la cancha, rodando a favor el balón. La fuerza escarlada triunfó en la cancha, rodando a favor el balón.